Música ¿Quién tiene tu mirada? Que no puedo explicarme Cuando miro en tus ojos Tristeza y soledad Porque amiga querida Consigues inquietarme Porque fijes en ojos Si te hablo de amistad ¿Acaso allá en el fondo De tu corazón bueno? ¿Has guardado para mi Un poquito de tu amor? Música Música ¿Quién tiene tu mirada? Que no puedo explicarme Cuando miro en tus ojos Tristeza y soledad Música Porque amiga querida Música 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 Música